Hola amigas y amigos de Zona Arroba TV, soy Chava Serrano saludándonos como siempre desde Jordano's Estudio de Baile para ver ahora lo que es un trabajo de la parte media. Vamos a ver ejercicios que involucran lo que se conoce con el anglicismo de core. Ya anteriormente habíamos visto algunos ejercicios para trabajar lo que es el recto abdominal, lo que comúnmente se conoce como el chica. Ahora vamos a ver cómo involucramos otros músculos muy importantes de la zona media del cuerpo, que son los músculos oblicuos. Estos músculos son muy importantes ya que ayudan, entre otras cosas, a mantener la presión intraabdominal, es decir, sostienen todas las vísceras que tenemos adentro, así como también ayudan a darle soporte al mismo recto abdominal y también nos ayudan con movimientos de torsión, rotación y flexión. Vamos a ver, hay muchos ejercicios, vamos a irlos viendo poco a poco. Vamos a empezar con este ejercicio y vamos a verlo en una forma básica. Vamos a colocarnos, recostarnos de esta manera y vamos a proceder a levantar la cadera y bajar. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Es importante, si de repente se lastiman en el codo, pueden utilizar alguna toalla, alguna almohada, algún tapete o bien pueden hacer una variante del mismo ejercicio, un poco más intensa, ya que vamos a hacer el movimiento aún más amplio. En vez de apoyar el codo, apoyamos la mano y levantamos. Abajo y arriba, abajo y arriba. Este movimiento, al involucrar los músculos oblicuos, que en su mayoría están formados por fibras lentas, quiere decir que podemos hacerlo por periodos largos, por lo que es recomendable trabajarlo en repeticiones de 15 o más en cada serie. Las series serían de 3 hasta 6 repeticiones, dependiendo de la condición física de cada uno. Ahora bien, esta es una forma básica. Podemos ver una forma un poco más intensa. Para eso, les recomiendo que busquen un soporte para poder fijar los pies, ya que el movimiento va a ser un poco más demandante. Comenzamos ahora desde la parte alta y lo que vamos a buscar es meter el brazo en el arco que forma nuestro cuerpo y regresar nuevamente de esta forma. Se podría hacer todavía más intenso si a la mano le incluimos algún peso adicional, como puede ser alguna pequeña mancuerna. Obviamente, hay que hacerlo de un lado y las mismas cantidades de repeticiones hacerlas del otro lado. Esos ejercicios, como les mencionaba, son muy importantes para trabajar la parte media, darle mayor soporte a lo que es el six-pack, el recto abdominal, y también para ayudarnos a tener un vientre más plano, porque ayuda a que toda la presión que está dentro de la parte abdominal se mantenga, se contenga. Evita, es decir, que el abdomen tenga una distensión, que se haga grande, que se salga, como se dice comúnmente. Nos va a ayudar a mantenerlo más plano, que es lo que muchos de nosotros buscamos conseguir. Si tienen cualquier duda, recuerden que los teléfonos aparecen en pantalla. Pueden contactarme. Soy Chava Serrano, entrenador personal desde Jordanos Estudio de Baile. Cuídense y actívense. No thrillers y actívense. Gracias por ver el video.